Siendo las 6 y 12 hora colombiana, 7 y 12 hora en Venezuela, queridos amigos, hoy Voces de Venezuela tiene el orgullo de presentar al invitado musical, que es la Gaita Zuliana. La Gaita Zuliana pues es un género musical original del estado Zulia en Venezuela, declarado ya bien patrimonial de interés cultural y artístico del país. En algunas regiones y en las comunidades de venezolanos alrededor del mundo se relaciona con la Navidad, recordando que pues estamos también en la época o en los días de la Feria de la Chinita, bien, recalcando que el Día de la Chinita como tal es el 18 de noviembre. Hoy es un día que el género musical se ejecuta en todo el año en el estado Zulia, Falcón y Trujillo. Como género musical popular se canta en grupos formados por hombres y mujeres. Esta melodía por lo común es de un carácter melancólico, prefiriéndose para ello el modo menor y un ritmo fácil y acentuado. Claro que sí, Claudia y Gerardo y queridos oyentes. La fecha exacta sobre el origen de la Gaita aún no se ha descifrado. Vamos a recordar que también, o a informarle mejor, que existe una partitura del año 1660 que fue encontrada en las ruinas de un convento en el centro de Maracaibo, donde se puede leer la música y la letra en viejo castellano de un tema dedicado al patrono de la ciudad, San Sebastián. En una publicación del periódico El Cronista, fechada en Maracaibo el día 3 de enero de 1898, se hace mención a la Gaita cantada cuando por la época la Gaita solo era conocida como un instrumento musical europeo. Esas flautas que son accionadas por una bolsa de aire, que tiene un sonido bastante particular. Una de las Gaitas más antiguas fue escrita en 1823 en honor a la heroína Ana María Campos durante la batalla naval del lago de Maracaibo que comandó nuestro general Rafael Urdanita. La primera vez que se difundió en radio una Gaita fue en 1928 con la canción Nochebuena, compuesta por Adolfo de Poole, y fue transmitida en vivo en una estación experimental de radio. ¿Qué tal? Interesantísimo. Sí. O sea que existen varios tipos de Gaita. ¿No qué? Varias formas. La más tradicional es la Gaita de Furro, que tiene un esquema rítmico de un 6x8, es el más difundido en la escala nacional. También existe la Gaita de Santa Lucía, es un tradicional en la zona norte del estado Zulia, en Santa Rosa de Agua, San Rafael del Moján, Sinamaica y los sitios cercanos. La Gaita de Tambora es una evolución de los cantos de faena de las mujeres en el campo, el tipo del canto del pilón, etcétera, etcétera, y presenta una tambora, se utiliza una tambora con parche en ambos extremos, sujetos con cáñamo o mecates. Un tamborito igual al medio golpe de chimbangre y su compaje 2x4. Y la Gaita Tamborera, que es la última que se popularizó, surgió en los años 70 de la fusión de la Gaita de Tambora y los chimbangres de San Benito con incorporación de ritmos propios de la salsa o del son caribeño. Entonces esa es la Gaita que se ha popularizado y se ha modernizado más por grupos como Gran Coquivacoa y especialmente por Huaco. Sí, desde que se ascendió el culto a la Virgen de Chinquitigrá, los grupos gaiteros ya empezaron a tocar frente a la Basílica y por toda la ciudad acompañando esa celebración religiosa de la patrona de Maracaibo. Sí, bueno, y el primer tema grabado en honor a la Virgen de Chinquitigrá fue compuesto por Ramón Bracho Lozano y José Mavares en los años 40 con la agrupación gaiteros del Zulia. Es también importante señalar que no existían solistas porque la Gaita era cantada por el coro formado por los mismos músicos. La Gaita, la Grey Zuliana, que todos la conocemos, la Grey Zuliana, 4 años popular. Esa es conocida, es considerada el himno del gaitero. Fue escrita por el monumental Ricardo Aguirre, de quien en algún momento vamos a tener la biografía, quien en la grabación interpretó varios instrumentos porque era un músico muy versátil. Incorporó por primera vez en la Gaita el bajo electrónico. La pieza en principio iba a ser interpretada por tres solistas, pero al final la cantó íntegramente su compositor. Parece que los demás solistas no se integraban, había unos problemas de dicción. Acuérdense que era una época muy primitiva de la música, de la música grabada. Se popularizó en todo el país y se convirtió en una de las canciones icónicas de la cultura venezolana en toda fiesta navideña venezolana, donde hay un 4, donde hay una gente cantando, se canta la Grey Zuliana. Bueno, a finales de los años 80, un director teatral maracucho que iba a participar en el Festival Internacional de Teatro en Caracas le pidió a un amigo que le escribiera una gaita que le pudiera entender todo el mundo sin importar el idioma. Así fue como Adénago Borjas, el neguito, en cinco minutos creó la gaita onomatopéyga, que luego a pesar de sus objeciones fue grabada por el gran Coquivaco, logrando ser una de las gaitas con mayor éxito ahorita en la época. Bueno, y es llamativo que los fundadores de una de las agrupaciones gaiteras más tradicionales del estado Zulia, Barrio Obrero de Cabimas, no eran zulianos. En efecto, Héctor Silva Narváez y sus hermanos llegaron a cabimas provenientes de la isla de Margarita, motivados por el boom petrolero y en 1955 estrenado en el grupo que representa la gaita tradicional zuliana. La gaita contemporánea como un género musical ha dejado de utilizar con tanta frecuencia algunos instrumentos esenciales que signaron su constitución percutiva, como las maracas y el guido. Estos instrumentos son de origen indígena y su función fundamentalmente era alejar los malos espíritus y curar las enfermedades. En la gaita su función es netamente musical, pero adecuada al ritmo de ésta como ocurre en los oropos tuyeros, llaneros y orientales. Bueno, lo que motivó como tal al nacimiento de la gaita fueron sobre todo las protestas y los temas religiosos, ¿no? Eso fue lo que lo inspiró. Hay una anécdota en 1881, donde el párraco de Santa Lucía, José Tomás Urdaneta, expulsó a varios gaiteros de la iglesia por escribir, cantar y cantar estos estribillos y versos, algo burlones y chavacanos a la santa. Y pues supuestamente desde esa fecha fue cuando comenzó a expandirse abarcando todos los temas que hoy nos presentan como tal las gaitas. Bueno, claro que sí. El compositor Hugo Blanco, junto al humorista José Díaz, el popular José Lo, crearon y grabaron una gran cantidad de temas gaiteros con sentido humorístico que se hicieron parte, esperada, de la temporada decembrina de la década del 70, 80 y 90. Qué tiempo de aquello. Sí. Entre las piezas musicales gaiteras más reconocidas y que algunas hemos estado escuchando el día de hoy están Orinoco y Caracas de Rincón Morales. Ya las oímos, ¿no? Venite para Maracaibo de Huaco, que la escuchamos, Viejo Año, La Mosa y la Popular Amparito del Grupo Maracaibo 15, La Grey Zuliana y la Cabra Mocha del Grupo Saladillo, Sentir Zuliano, que es la que dice cuando voy a Maracaibo empiezo a pasar el puente, y El Negrito Fullero, grabado por los Cardenales del Éxito, y Sin Rencor y la Gaita Onomatopéica del Grupo Gran Coquia de Cuba. Claro que sí. Bueno, esos son algunos tips y curiosidades que tenemos para nuestro invitado especial, musical, que son las gaitas zulianas, ¿no? Recordando que estamos en la época de la fiesta de la chinita, una semana completa de gaitas, ¿no? De amaneceres gaiteros, de todo aquello que llevamos en la sangre, que nos llama y también nos lleva a la Navidad, porque esto es muy representativo también de la Navidad. Y aparte de que en Venezuela la Navidad es música también, y la Navidad, las reuniones navideñas, eran con gaitas obligatoriamente. ¿Qué parece si escuchamos una de las gaitas más populares de esta época? Amparito, una gaita tamborera. Amparito. Sí, bueno, vamos a darle. Amparito. Cuando usted diga, don José de los...